¿Qué pasa con Cantabria? El Partido Popular lo ha intentado en el Congreso de los Diputados, lo ha intentado en el Parlamento de Cantabria. El Partido Socialista y el Partido Regionalista se niegan a invertir un solo euro en modernizar nuestra catenaria y en garantizar la seguridad y la viabilidad de nuestro tren a Valladolid. Vamos a continuar haciendo esfuerzos porque Cantabria exija al Gobierno de la Nación que se considera Cantabria como una región normal, como una región de primera, como una región como las demás. Y por ello esperamos que inmediatamente se aprueben y se lleven a cabo los estudios y proyectos necesarios para arreglar la catenaria Santander-Valladolid. Independientemente de que los socialistas y los regionalistas de Cantabria, una vez más, en el Parlamento, en el mes de junio, hayan votado en contra de esta iniciativa que vemos. En el año 2009, más de cuatro enganchones que se han producido en la vía llevan un perjuicio considerable a las personas que tienen que utilizar el tren, que utilizan el tren y que el tren hoy es un transporte moderno en todos los sitios de España menos en Cantabria. Gracias.